Mientes Cuando le dices a tus amigos que ya me olvidaste Que hace tiempo que ya no existo en tu corazón Que a vivir sin mis caricias ya te acostumbraste Mientes Sé que aún llevas en tu piel todo mi recuerdo Y que me extrañas con todas las fuerzas de tu corazón Que ganas con engañarte y seguir fingiendo Mi corazón no es de piedra o madera ni eres de papel Sabes que mientes porque tú conmigo Conociste el verdadero amor Que con mis besos y tiernas caricias Te lleven hasta el día del sol Sabes que mientes y que por las noches Buscas mis labios antes de dormir Porque un amor como el que no estuvimos Nada ni nadie lo hará morir Sabes que mientes Sabes que mientes Sabes que mientes Mientes Sé que tú conmigo Sé que aún llevas en tu piel todo mi recuerdo Y que me extrañas con todas las fuerzas de tu corazón Que ganas con engañarte y seguir fingiendo Mi corazón no es de piedra o madera Ni eres de papel Sabes que mientes porque tú conmigo Conociste el verdadero amor Que con mis besos y tiernas caricias Te lleve más allá del sol Sabes que mientes y que por las noches Buscas mis labios antes de dormir Porque un amor como el que no estuvimos Nada ni nadie lo hará morir Sabes que mientes Sabes que mientes Porque a mí me sucede igual Oh, 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 oh